Amigos de la heralda de México, bienvenidos una semana más aquí a las predicciones con Moni Vidente, me da un gusto saludarlos, yo soy Breno Samudio, y como cada semana le doy la bienvenida a mi amiga comadre íntima. Ay, verdadera. Diría. Qué guapa. Guapa tú. Gracias. Ay, amismos, amanecimos, y que todos los días amanecemos así de buena vibra, felices, llenos de ser muy optimistas, con buenas ganas de ser felices. Como debe de ser. Como debe de ser. Porque, oye, estamos vivos. Sí, no, y aparte hemos pasado lo peor, pandemias, guerras, este, la economía, el dólar a veintitrés pesos, pues ¿qué nos falta? Estamos en un punto de 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 México, del mundo, en donde está muy difícil todo. Muy difícil. Y lo único que nos queda es verle el lado positivo a la vida. Estamos vivos. Ayer fui a comprar carne, ayer fui a comprar carne, porque yo casi no como ya carne por la edad, pero tenía ganas de un tibón, un siloncito, y le dije, papi, voy a hacer, a comprar carne, y voy con el carnicero, y le dije, señor carnicero, me da un kilo de carne de tibón. Ah, sí. Tanto dinero. Espéreme, si no pedí la vaca. La res entera. Espéreme, carísimo, el kilo de carne, carísimo, todo. Todo. Y los sueldos no suben. Sí, por eso hay que cuidar mucho la economía, porque viene una situación cada vez más complicada con la guerra, que ahorita lo vamos a hablar, de las predicciones, que viene ahora con la guerra, que ya casi es inevitable esta situación, pero nos va a afentar a todos los países, y más a los países que tienen una economía frágil como América Latina, México y América Latina. Así es, y como bien nos lo has dicho en otros programas, Moni, pues agárrense, porque el 2023 se viene muy duro. Duro. Respecto a este tema, así que pues ahorrarle. Sí, hay que cuidar, hay que cuidar, tener dos trabajitos, si pueden hasta tres, y este, si pueden subir videos en TikTok mejor, porque ahí les dan un dinerito, aunque no es mucho, pero se entretienen. Pero se entretienen y la pasan bien a gusto, se ríe uno. Qué bien, qué bien. Bueno, y empezamos con lo nuestro. Así es, Moni, vámonos con la primera predicción del día, y es que, pues, como tal lo dijimos ahorita, México está en una situación muy difícil, la tensión de sobremanera se ve, se siente, ¿qué cartas están predestinadas para nuestro país? Sí, lamentablemente lo que está pasando el país azteca, amigos, ahorita la semana pasada, más de veinte personas muertas en Guerrero, que era el alcalde, el hijo del alcalde, porque estaba hasta, yo no entiendo en qué momento puede salir el líder de un cartel a decir que iban para él, y que después él se desculpa, y que dice, yo no entiendo en qué momento un líder de cartel de la mafia, del narcotráfico, se janta esa disposición, y se supone dónde está la seguridad, dónde están los militares, dónde está todo, no es posible, ahí yo no entendí, ya estamos mal, ya estamos mal, porque ahí te das cuenta que están agarrando mucha fuerza y mucho poder todos los cárteles en México, y cerca de México, que es Guatemala, Salvador, y todos esos lugares, y que más de veinte personas asesinadas cruelmente, porque se confundieron, y si no lo encontramos, mata a todos, y mataron a todos, a todos mataron, ahí la gente, mis más condolencias a los familiares, pero ya no se puede vivir así, Brenda, ya no se puede seguir en una situación tan violenta en el país, no nada más aquí, sino en Tijuana, en Jalisco, la semana antepasada, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, tenemos que ver que la carta del juicio tiene que ver algo fuerte para dominar completamente esa inseguridad en la vida, y decir completamente ya basta, un ya basta, como hace muchos años, también México estaba viviendo una inseguridad así, y nos juntamos, se vistieron de blanco, ¿qué es lo que necesita la gente? Juntarse todos, vestirse de blanco, y decir un ya basta, un ya basta la violencia, un ya basta los secuestros, a toda esa fuerza que está agarrando completamente la inseguridad, y que si no hay, no se ve quién lo pare, no se ve realmente un fin a esta situación, y que me mortifica, porque mucha gente, yo lo veo, yo lo visualizo, que mucha gente va a seguir sufriendo. Híjole, Moni, la verdad es que justo estabas diciendo esto de una marcha pacífica, estaría increíble, pero ¿están dispuestos todos, todos a hacerlo? Esa es la pregunta. Yo creo que sí, al momento que mucha gente no ha vivido un secuestro, no ha vivido, bendito Dios, un robo, un atentado, algo, y qué bueno, pero mucha gente sí, breta, mucha gente del país ha vivido situaciones muy caóticas y que no han podido sobrellevar, y yo creo que necesita otra vez la población unirse a eso, un bien común, a buscar la paz, a buscar la estabilidad, el progreso, es que al momento que tú no tienes una estabilidad, pero no hay una seguridad económica, porque yo como un negocito, y va a venir alguien más a decirme, sabes que la mitad del negocio es mío, no es tuyo, por más que quieras, por eso, pues un atento llamado a toda la gente, a todos los cárteles, también un atento llamado, pues a dedicarse a lo suyo, ¿Verdad? No a asesinar gente, antes no era así, yo me acuerdo hace muchos años, no era, no era tan violentada la situación, ahora hasta porque te lo miras mal, te mata. Sí, no, es que ya ahora cualquier hijo de vecino trae armas. Sí, amor. De verdad, es que cada vez estamos viviendo en un mundo más, es como una bomba de tiempo, ¿No, Johnny? Sí, sí, y cada vez la situación aquí en México, la gente está con más miedo. Uh-huh. Aparte con mucho coraje, traen rabia, coraje, mucha gente está muy enojada, y ahora con la situación del Guacamayish, de Guacalix. Todos están más tensos. Está, está la situación más tensa porque están sacando a relucir situaciones de la Sedena, del militar y ejército, que eran confidenciales, que están dejando a la luz pública situaciones muy graves. Así es, así que, pues, hay que poner acciones, no se puede vivir así. Hay que tranquilizarnos, hay que ser felices, hay que que, pues, vida solo hay una. Sí, sí, y tratar en México es precioso. Uy, hermoso. Es precioso, su gente es hermosa, llena de cultura, llena de fe, tendremos a la Virgen de Guadalupe que nos la regaló Dios, somos un pueblo que nos reinventamos completamente en todos los sentidos, que aguantamos todo, que aguanta el mexicano todo, pero pues esta situación ya se salió un poco de control. Así. Que hay que poner mano dura o arreglar esto para que la gente pueda vivir en paz y que completamente se pueda desenvolver. Creo que lo que todos queremos es vivir tranquilos, es vivir en paz, salir a las calles sin tener miedo de nada. Así que, pues, esperemos que todos, como lo dijo Moni, y es una muy buena idea, nos unamos y hagamos este tipo de marchas, pues, seamos hermanos. No políticas, no políticas, estamos hablando no políticas. Con el sentido de. Humanas. Unirnos. Sí, una una marcha de la civil, este, la sociedad humana, de buscar la paz, el progreso, el bienestar, porque si no la buscamos nosotros, nadie. Así es, totalmente de acuerdo contigo, amiguis, pero mejor vámonos a la siguiente predicción y a los espectáculos directamente, porque pues, bueno, todos estamos bien emocionados con la nueva canción de Shakira, en donde pues está anunciando, ya sé, ya hizo varios anuncios, ya hizo como, ya nos dio varias probaditas y muchos estamos emocionados porque decimos, ay, ojalá que regrese con las baladas de los noventas, ¿no? Que era una gozada de verdad de escuchar cada estrofa, cada pajacito, cada tono de estas canciones, porque de verdad es que, híjole, te llenaban el corazón, pero dicen que esta canción también va dedicada para Piqué como su éxito pasado. Vamos a dejar en claro esto, Brenda, ya todo el público, estas canciones que está sacando Relucir Shakira, por eso le sale la carta de los amantes, tienen un año, tienen un año o diez meses que las hizo. O sea, que ya estaba mal. Ya estaba mal desde hace un año que realmente ella estaba sufriendo escondidas, que ella dice en una de las canciones que aguantaba, se pisoteaba y que ella, este, ella definitivamente sufría día a día, pero tiene un año o diez meses, no tiene una semana, ni un mes. O sea, lo que sabemos de Shakira y Piqué tendrá lo mucho un mes o dos de que ya rompieron completamente en junio, julio, y que ella hizo la canción, nadie sabe esto, pero yo ya se los comento que ella realizó estas canciones en agosto del año 2021. O sea, un año ya lidiando con este dolor. Ya, un año lidiando con esta situación, sacó estas canciones, que yo creo que va a ser antología dos. Este, esta canción, este disco va a romper completamente todos los esquemas de Shakira, se va a reinventar, ella venía sufriendo completamente escondidas y aguantó hasta donde pudo, ¿verdad? Y ya no pudo más. Porque Piqué, este, pues es, fue el, es el papá de sus hijos, fue su pareja a once años, pero se ve que es, es difícil. Es que realmente Piqué nunca se le quitó su mentalidad de que Shakira era colombiana, que es latina, y lamentablemente en Europa los españoles nos ven como la malinche, son muy racistas. Claro. Son muy racistas y no se lo puede quitar de la mente, y por eso se buscó una española, este, más o menos del gusto de la familia, y que al principio Shakira nadie la quería, y la prueba está de que los jugadores le decían la patrona. Ahora también salieron a la luz unas fotografías en donde presuntamente se ve ya la nueva novia de Piqué, esta Clara Chía, convivir con los niños, pero no se le ve el rostro completamente, será ella, no será ella. Sí, es ella. Ya convive con ellos. Ellos convivían ya con los, fíjate cómo desde hace seis meses dicen que una de las versiones es de que se pasó la fiesta de uno de los niños o varios con la novia de Piqué y todavía estaba con Shakira, o sea, se llevaba a los niños escondidas, les decía a los niños no le diga nada a su mamá, y ya convivían con la novia desde antes de separarse, qué triste, qué triste y qué mal por Piqué, que últimamente ha traído muchos problemas y se ve que es canijua, se ve que el Piqué, pues, no las brinca bien y que no canta mal la ranchera, así que es una persona con dolo, le gusta, le gusta dañar a los demás, le gusta mucho dañar a Shakira, no ha llegado a un acuerdo para sacar a los niños, y que realmente los niños quieren mucho a su papá. Pues es que cómo no quererlo, pueden ser lo que sean tus papás, pero siempre los vas a querer. No, y Shakira, yo creo que cuando se enamoró de Piqué, pues, ¿quién no se enamoró? Yo sí, es mi tipo, no sé lo demás, pero Shakira en su momento, en el 2010, venía de una situación muy crítica del amor, venía con una depresión, ya se sentía grande, pues se pesca de este niño colágeno, 21 años, ella tenía 32, vitalidad, jugador del Barcelona, ícono totalmente, pues ella se enamoró. Cosas nuevas para Shakira, claro. Sí, y ahí se pesca, ahí se agarró, y con todas las ganas, y con todo el derecho del mundo. Y se vale. Se vale, lo bueno es que ahorita ya les había dicho, ya trae pareja, ya anda saliendo con alguien que es deportista, vive en Miami, también es latino, y que ella se siente un poco más tranquila, se siente, yo la he sentido más tranquila en todos los sentidos, porque se está reinventando. Shakira, ¿cómo va a ser posible que una persona con tanto talento? Porque tiene un talento increíble, a lo mejor puede ser muy necia, muy controladora, este, lo que sea. Pero el talento le brota por donde sea. Lo cubre todo a mí, o sea, las caderas del alma, el Shakira, Shakira. Las caderas no mienten, literal. No mienten, y que no se puede dejar destruir por personas así, ¿verdad? Que en su momento, acuérdense que tú tienes que vivir tus recuerdos, pero tienes que vivir los recuerdos positivos, porque si te traes los recuerdos negativos a tu presente, te des... Te desmoronas. Completamente, lo vuelves a vivir y sería terrible. Así es, así es, cuesta trabajo, pero es posible, así que... No, y la, ya, 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 Piqué dice que se casa ahora el catorce de febrero, a más tardar, o si no, cuando cumpleaños, el dos de febrero. Igual, que cumpleaños al mismo día que Shakira. Pero bueno, pues, ya estaremos pendientes de su boda. Sí, a veces nos invita. Ojalá, ¿verdad? Ahí, y ya les pasaremos el chisme. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción, y vámonos con algo más local, algo de México, y también es un artista que está en el poco de la polémica, porque de verdad no sale de una cuando ya está en otra, Christian Nodal. Christian Nodal, quien ya decía, bueno, muchos dicen, ya se ve muy feliz, ya está más tranquilo, ya está más contento, pues sí, pero ahora, esta semana salió en una revista que presuntamente, debido, pues, a la vida loca que llevó en estos meses, después de que terminó con Belinda, pues, que es adicto al alcohol, adicto al sexo, a las drogas, y que debido a todo esto, pues, bueno, se contagió de una enfermedad venérea. Esto es verdad. ¿Qué ves para Christian Nodal? Christian Nodal, definitivamente, 23, 24 años, es un niño que tiene mucho talento también, ahí hablamos del talento, pero ahora vamos a hablar de la persona. Ahí le faltó más mano dura la, los padres, el papá y la mamá, pero como Nodal los mantiene, y les da el dinero, pues, es igual que el hijo narco. Ay, es que mi hijito es muy bueno, pero está ya de narco. Ay, pero con darle los diez mil pesos se aplaca. Pero ahí tienes que, tú como papá, como mamá, tienes que controlar a tus hijos, Brenda. Tienes que, no le tengan miedo a sus hijos, señores. Tienen que decirle que no, y Nodal, si los niños ahorita de 23 y 24 años traen papiloma, herpes, anorrea, sífilis, y no tienen todo el dinero que tiene Nodal. Imagínate Nodal, que tiene todo el dinero del mundo, toda la fama, no la guapura, porque no la tiene, y no la altura, tampoco no la tiene. Ay, a mí sí me gusta, se me hace guapo. Sí, se rompe género, es el gusto, totalmente. Pero ahí te das cuenta que Nodal, 23 años, con todo el dinero del mundo, todo el deseo, pero tuviste que tener a alguien que lo, que lo, este, le bajara, que lo frenara. Se dice mucho que en las borracheras de Nodal, ¿Hacían orgías? No, deja de las orgías. Nodal termina siempre llorando y reclamando muchas cosas a sus papás. Ah, sí, porque decían que él es el mayor y que les compraba más a los hijos más chiquitos. Que no le ponen la tensión de vida, entonces eso le sigue diciendo. Pero aquí estamos hablando de que la carta del horcado traía a Nodal y a la familia, o sea, Nodal dijeron que traía un herpes que yo también creo que hay que tener un papiloma, este, hay que cuidarlo porque él tuvo todas las relaciones con todas las mujeres que quiso y al momento que quiso, esa es una verdad. Y que la mamá tuvo cáncer de color, también, ahí te das cuenta que la familia entera trae problemas en cuestiones de enfermedad, problemas de de malas energías. La carta del horcado se está detrás de ellos, así que el dinero no compone a la gente, señores, pero si te saca de muchos apuros, lo que tienes que hacer es ordenar tu vida. Así es, pues ya ves también que se dijo que le hacían brujería, entonces, pues Nodal se tiene que cuidar de todos los lados posibles. Sí, aquí lo malo es de que ahora el papá se le visualiza un cáncer de próstata. Uy, también. O un cáncer de vejiga, o sea, que ahí lamentablemente sigue rondando como quiera mente todas las situaciones y que nos dice que hay algo complicado. Aquí estoy, Moni. Sí. Aquí estoy. Entonces, mira, Moni, la verdad es que sea como sea, Nodal tiene un gran talento, pero sí creo que debe de venir con nosotros a hacerse. Se me hace que me case. Se me hace que me case. Mira, yo no soy vidente, pero. Próximamente. Ay, la carta dice claramente que te casas. Sí, yo creo que ya soy casada, pero pues. ¿Otra vez? Otra vez, porque no. No hay quinto malo. Sí, pues, me quiere, lo quiero, nos gustamos, se gusta. Amiguis, tengo que ser dama. Guapatú, guapatú. Tengo que ser dama en esa hora. Sí, 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 algo, es que qué bonito es el amor, ¿eh? Qué bonito la ilusión primero y después el amor porque con la pura mirada te 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 conquista la gente, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Y más. Y más. Ahí se dan cuenta que cuando a alguien le gustas, le gustas. Guapatú. Guapatú. Ay, seguimos con el ánimo. Pues seguimos con el ánimo, aunque haga frío, señores, aquí las risas no van a faltar. Que está haciendo mucho frío en la Ciudad de México, o sea, bien lo dijo la Moni Vidente. Oye, por eso hay que reírnos para, para, este, calentar los músculos. Sí, sí, está haciendo mucho frío aquí en la Ciudad de México, amigos, o sea, nos adelanto, ya vamos en el tercer frente frío y se calcula como cincuenta y dos, no sé cuánto. No, 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 no. A sacar la 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 cobija de tigre, señor, señora, porque se vienen fuertes los fríos. Pero bueno, no da el venta a hacer una limpia porque de verdad te hace falta. Moni, vámonos a la siguiente predicción que también está muy preocupante. Esta sí, híjole, sí nos pone los pelitos de punta porque, bueno, hace unos días Ucrania volvió, perdón, Rusia volvió a atacar a Ucrania, esta vez con misiles. Estuvo muy fuerte, varios heridos. Híjole, se dicen mucho que esto, este ataque con misiles podría ser ya el anuncio de la Tercera Guerra Mundial. Esto es cierto, Moni, ¿qué ves para Rusia, para Ucrania, para el mundo entero? Ya les había comentado que tenemos la peor, tenemos los peores líderes mundiales en la peor situación del mundo, una situación crítica. No es posible que países tan poderosos como Rusia, China, Japón, Corea, Estados Unidos, estemos a un pelo de hippie a la Tercera Guerra Mundial, amigos. O sea, no es posible. Ahora volvió a bombardear Rusia a Kiev, a Ucrania, una de las ciudades, a varias, y los proyectiles y los misiles cayendo enfrente de tu casa. La pobre gente decía que caían los misiles en frente de mi casa, al lado, y que están destruyendo casi las ciudades, y no ha sacado Rusia los proyectiles nucleares, que dijo que ya amenazó, que si él ya va a sacar los proyectiles nucleares, métase quien se meta de los países, y que la OTAN está detrás de Ucrania, pero realmente no le ayuda. Aquí ya tiene que llegar un acuerdo. Ucrania tiene, ya les dije, Ucrania va a perder la mitad de su territorio, que ya le faltan tres cosas, tres para que pierda la mitad, rendirse completamente, no puedes pelear, no hay quien le gane, no hay quien detenga al ruso, ni quien le gane, punto. Y esta situación, si no lo controlan, va a salir de control en todos los sentidos, y que ya está provocando los misiles en Corea del Norte, en Japón, en Corea del Sur, en Estados Unidos, y que ya empezaron a sacar los submarinos nucleares. Ya empezó Rusia a mandar todos sus, al mar Báltico, al mar Mediterráneo, ya hacia todo el Pacífico, sus submarinos nucleares. Qué triste, eso sería catastrófico, ¿eh? Muy, muy, muy triste, Moni, porque, pues, bueno, una guerra, un pleito político, se lleva entre los pies a muchas personas. Que todo el mundo me dice, es que estamos muy lejos, Moni, acá en México y América Latina, no, señores, es hablar de una arma nuclear, nos afecta a todos en todo el mundo, y en todo el clima va a cambiar totalmente, no va a haber alimentos, el sol va a cambiar, las temperaturas. Todo. Todo. Todo cambia. Ah, pero los líderes mundiales siguen teniendo dinero, comida, donde dormir, y la demás gente no, ¿verdad? Así es, así es, Moni, pero bueno, recemos para que toda la gente. Recemos para que no se pase. Para que no pase, para que toda la gente que que viva allá, pues, lo pase lo mejor posible, y que todo esté bien. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción, Moni. Seguimos con el chismecito de este lado, porque, bueno, un nuevo romance se avecina después de que Marco Fabián terminó su compromiso matrimonial con la actriz Juliana Peniche, que seguramente la recuerdan por aquella frase clásica de las telenovelas de Maldita Lisiada. Bueno, pues, es ella. Ella terminó el matrimonio con Marco Fabián, y ahora el exfutbolista ya está. De pareja. Presuntamente con una nueva novia, que es nada más y nada menos que una ex modelo, ex Miss México, Sofía Aragón. Que sí va, vamos a hablar de ella, que ella sí va a casar hace poco, hace como un año, ¿no? También. Sí, que tenía planes de casamiento, ya con un novio de toda la vida, que era de allá del norte, y que suspendió la boda, parece un mes antes, o parece que quince días, bien rápido, porque dicen que ya estaba saliendo con este Marco Fabián, que es la bella y la bestia. Y también él no le ponía fecha a la boda con Juliana Peniche. Sí, no, pues ya traían problemas. Juliana hace como seis meses confirmó que ya no. Que desde hace como un año. Que traía el anillo, pero no fecha. Sí, que Marco Fabián realmente no quería casarse con ella desde hace como un año, por esa estaba saliendo con esta Angélica, ¿cómo se llama Angélica? Sofía. Sofía. Sofía Angélica, parece que dice. Sofía está saliendo con Sofía, y que realmente ya confirmaron ya la, este, la relación ellos dos, y se me hace que bonita pareja no hacen, no. No, no, no. Bonita pareja no hacen, sinceramente, porque Marco Fabián está muy thank you, y esta niña Sofía, pues muy guapa, ¿verdad? Que guapa, guapa tú, Sofía. Hermosa, pues no por nada. Pero pues a lo mejor mejora la especie, ¿verdad? Que sí veo que se casa. Sí. Sí, sí veo que se casan. Ojalá sea el bueno para los dos. Sí, sacan a relucir eso, ya se casan ellos dos, y que eso es lo que pasa muchas veces, amigos, cuando tú traes una relación de pareja de cuatro años, cinco años con alguien, y este, y te rompe el marido, el novio, se casa, conoce a alguien y a los seis meses se casa con la otra. Sí. Por eso mucho ojo amigas, mucho ojo amigos, o sea, entre más dure no es, no es garantía de que te vayas a casar con la persona. Ustedes, como esta niña, le dijo, si no te quieres casar conmigo, pues bueno, bye. Bye. Y Marco Fabián, realmente, no sé si siga jugando en el fútbol, parece que allá en Estados Unidos, en MLS. Creo que ya está, ya está retirando. Ya está muy grande, ¿no? Ya es grande. Ya es grande. No tanto, pero ya es grande. Pero ha participado en proyectos eh, deportivos como el saplón. Sí. Sí. El re tipo de ese reality show. Sí. Y esta Sofía muy guapa, fue el la tercer lugar, ¿no? No recuerdo bien qué lugar quedó, pero participó ahí, y bueno, pues, sí, están enamorados. Que les diga. Y funciona, pues, enhorabuena para los dos, pues, ¿para qué hacer daño a otras personas? Para cuando pueden ser felices juntos. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción, Moni, muchos nos han escrito de Cuba, de Nicaragua y de Colombia, y quieren saber, ¿qué ves para estos países? ¿Qué les espera? ¿Viene algo bueno? Sí, yo creo que ya es hora de que ya los países latinos que estaban sufriendo mucho, como un Cuba, con un régimen castrista de Castro, de Fidel Castro, Raúl Castro, toda su familia, que una de las familias más ricas del mundo son los castro. Seguramente. Seguramente. Ahí te das cuenta que una de las familias más ricas del mundo, señores, son la familia de Fidel y Raúl Castro. Así, con eso les digo todo. O sea, los mejores yates, las mejores casas, tienen cuentas en Suiza, en las Islas Caimán, y se jantan de decir que es un país comunista, así que el comunismo no sirve, ¿eh? De una vez les digo. Así que esta carta, la carta de la estrella, veo que Cuba va a seguir teniendo todavía varias manifestaciones en las calles, y que realmente viene un golpe de estado ya en Cuba. Viene un golpe de estado con ayuda de países de Europa y Estados Unidos, para quitar ya el régimen ese tan, tan obligado, tan dictatorial, de que ya no sirvió, ya no sirve ese régimen en Cuba, ya no sirve. Así que si veo una situación muy positiva en los próximos meses, que vienen arrastrando, Nicaragua también muere, Daniel Ortega, el presidente, sí, ya tiene como cien años. Yo no entiendo como los dictadores duran tanto. Duran tanto. Pues no trabajan, me dice un amigo, no trabajan, comen muy bien, no hacen nada, pues duran cien años. Ah, manueven el dedito. Duran cien años, así que si veo la muerte de Daniel Ortega en Nicaragua, viene un cambio radical totalmente para el país, y que Colombia ahora con el presidente Gustavo Petro, espero que Gustavo haga lo bueno, no se haga tan radical, porque viene de ser un militar, un exguerrillero, una... Esperemos que... Haga las cosas bien. Para Colombia, que ya definitivamente traía manifestaciones, ya lo quieren quitar. Espero que este tipo de manifestaciones le abran los ojos y vea que tiene que hacerlo bien. Es que no pierdan, es que lamentablemente la gente cuando llega al poder pierde el piso, pierde el piso, pierde completamente la razón del pueblo, y que no entienden que gracias al pueblo llegaron allí. Así es. Y que, ya les dije, los políticos, es que bien hace su trabajo el del Salvador, Moni, el Bukele, es su trabajo, señores, es su obligación, por eso le pagan ustedes, es la obligación de cada político a hacer bien su trabajo. Claro. No decir, apláudenme, que bien lo hice, pues no. Ya les dije la otra vez cuando me dijeron, Moni, la presión de esta te salió, pues es mi trabajo, que también vendo tamales, que sí. Y rico. Sí, también muy rico, no importa. Alcoma. Así es, y la última predicción para irnos a las preguntas de como cada semana, les estamos dando a todos ustedes sus predicciones que nos escriben ahí en los comentarios, en los videos de YouTube, se me fue la onda. Pero bueno, vámonos a la última predicción de este día, Moni, porque pues bueno, Kenny West otra vez. Como que dijo, ah, ya no tengo nada que hacer, vámonos a darle otra vez a mi ex. Que también que se quiere volver a postular para presidente. Qué terrible. Ya, señor, siéntese, por favor. Qué terrible con Kenny West. Ahí te das cuenta que el dinero no hace a las personas. Sí, es lo total. El hombre es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos y del mundo, porque tiene disqueras, matrocina a varios artistas, él hizo mucho dinero, que ahora se llama G.I. Oye. Ah, sí, se cambió el nombre. Se cambió el nombre a cada rato. Ahí te das cuenta que Kenny West con una personalidad cambiante, bipolar, con problemas psíquicos, con este, con problemas en cuestiones de identidad. Y que sigue golpeteando mucho a Kim, no tanto a los hijos. ¿Ya hace cuánto que se separaron? Ya más de un año y medio. Y que dijo dónde estaban los hijos de Kim estudiando, pues Kim los tuvo que cambiar de escuela, por seguridad a los niños. Claro. A los cuatro, a los cuatro los tuvo que cambiar porque Kenny West lo dijo, ya Twitter, Instagram y Facebook, no. Lo sabían, ya. Lo sentenció, ya no lo dejan publicar tantas cosas. Porque se quiere postular para el veinte veinticuatro, Dios no libre, tanto loco en el poder, sería fatal. Pero. ¿Qué pasó en su última postulación? ¿Te acuerdas? El show que dio. No, y se agarraba llorando y con muchos problemas mentales, Kenny West. No deberían de dejar a cualquier hijo de vecino hacer eso. Sí, no, y llegar al poder tampoco. Llega cada loco al poder que dices tú, ¿en qué momento nos nos beneficia eso? Luego le tenemos que decir, bueno, no nosotros, sino otras personas, otros de otros países le tienen que decir presidente a esos locos. Sí, y qué bueno que este Kim, Kim Kardashian y toda la familia de la Kim están tomando opciones legales contra él para que se aleje, ya no hable de la familia ni de los hijos. Y Kim parece que está saliendo con un senador. Mírala, pues es que. Porque se ama mucho. Un senador de Estados Unidos, que es el, que es de California, o si no, dicen que está saliendo con el gobernador de California. Mírala. O sea, la Kim le quiere. Pero no está. No está. Y ella le quiere tirar a la política. Kim también quiere estar en la política, ella siempre estudió abogada, ha estudiado relaciones públicas y administración, y es una persona que se empeña en ser alguien en la vida. En salir adelante, ya hice esto, ah bueno, el que sigue y más y más. Y está bien. Ser ambiciosos en esta vida. Sí, yo me veo, fíjate que el otro año, si Dios quiere, me quiero ir a vivir a Estados Unidos otra vez. Y yo me veo en un año más o menos, un año y medio, sentada con Kim, ella y yo, y diciéndome, Kim, ¿qué reality haremos ahora? Pues hacemos este, mi mejor amiga es Bruja. Kim y yo en el reality. Hechizada tres. No te pongas tanta fundillo ni nada, porque soy yo más caderona que tú. Las caderas no mienten, que se va a llamar, se va a llamar así. Sí, saludos a toda la gente de Estados Unidos. De verdad que, que pues ojalá ya se ponga las filas de este señor, porque híjole, cada vez está más y más, pues fuera de lugar todo lo que hace. Y dice. Terrible, terrible. Pero bueno, vámonos ahora sí a lo que todo el mundo estaban esperando, que son sus predicciones. Gracias de verdad por escribirnos, por dejarnos ahí sus comentarios. Vamos a ir de poco en poco como ya se los hemos dicho. Así que vámonos con la primera predicción de este día. Moni nos escribe Silvia de la Rosa. Ella nació el 27 de abril de 1966 y quiere saber si va a mejorar su salud. Silvita, acuérdense que las enfermedades no existen, amigos. Son energías negativas que están alrededor de nosotros, que entran a nuestro espíritu y empiezan a bloquear completamente corrientes de todo nuestro cuerpo. Y vienen los problemas de cáncer, de intestino, problemas de cadera. Por eso es muy importante, por eso la gente que reza mucho dura 100 años. Por eso los padres, los religiosos, la gente que está encaminada a Dios dura mucho tiempo porque sanan completamente su espíritu. Pero vamos a ver cómo se va a ver. Mira, esta carta nos dice que sí, vas a encontrar un buen doctor que te va a ayudar. Es que el chiste ahora es encontrar un buen doctor, amigos. Exacto. Porque lo primero que te preguntan, ¿tienes seguro de gastos médicos mayores? Dije, no, doctor, no tengo. Tómate un paracetamol y vete. Ahora todo se cura con paracetamol, es cierto, ¿eh? Sí. No, es en serio, les estoy diciendo la verdad. Así me dijo el doctor, oye, Moni, ¿tienes seguro de gastos médicos? No, doctor, tómate un paracetamol y Dios te bendiga. Porque si le hubiera dicho que tenía seguros gastos médicos, no, saben de esto del otro, vente y le habla otro doctor, necesitas ir con... porque quieren experimentar. Es que yo sé que los dontones tienen que vivir de algo, pero tampoco no hay que ser crueles. No, no, con la salud de una persona no se juega. No, no, Dios me libre caer en esas garras. No, no, no. Dios me libre caer en esos doctores. Así es. Así es, pero ya se va a aliviar más rápido. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, Moni. Vámonos con la siguiente predicción y esta va para Pati Lira Romero. Ella es Pisis, nació el 23 de febrero de 1979 y quiere que le aconseje si es que se va a ir a trabajar a Estados Unidos o a Canadá. Vete, Pati, vete, váyanse amigos, busquen un mejor vivir, no le tengan miedo. Yo sé que el sistema de confort en tu vida es normal, pero atrévense, arriesguense a vivir mejor, porque la situación está muy complicada en los países aquí y dice que sí, que sí te vas a ir a vivir a Canadá a trabajar. Qué bueno. Muy bien, qué padre. Sí. Y que conozca... Que aprenda inglés. Que aprenda, sí, claro. Inglés, francés, abran las puertas a los conocimientos. Ya les dije, la inteligencia no es la base de los conocimientos. La inteligencia es como tú actúas ante las crisis. En una crisis tienes que meterle la inteligencia y salir adelante. Así es, Moni. Vámonos con nuestra tercera predicción y esta va para Mariana Tellez. Ella nació el 15 de agosto de 1990 y quiere saber si su suegra le está haciendo brujería y qué puede hacer al respecto. Ay, esas suegritas. Yo siempre me llevé bien con mi suegra. Sí. Era dorada. Este... ¿En aceite? También. Ajá. Pero vamos a ver si te está haciendo brujería. No. No, esta carta me dice que no. Que no te quiere es otra cosa. Pues es que te llevas al mejor hijo, al que daba más dinero en la casita, a la que sacaba a pasear. Porque no la quiere. Sí. ¿Trata bien al hijo? Sí. Yo creo que no. Algo va y le dice el hijo. A la mamá. No me hace los huevitos como quiera. No, y aparte me trata mal mamá y esto. Extraño que me haga la raya en el pantalón como tú lo hacías. Claro. No, los huevitos, los frijolitos. Ah, no también. Traten de entender, amigas, que este, la peor rival que tenemos en la vida es la suegra, porque ellos les dan la vida. Y no es rival. No es rival. No puedes, no puedes competir. Yo entendí eso hasta después. Ya está, ya me relajé y el papi le sufrió mucho y dije, bueno, ya me voy a relajar, porque él lo tenía contra la espada y la pared. Y dije, no, ya me voy a relajar, relájense, amigas, porque si no se van a quedar solas y él y la suegra se van a quedar con el hijo. Ah, sí, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Pero bueno, vámonos a la siguiente predicción y esta va para Mónica Larrea. Ella nació el 6 de septiembre de 1964. Nos escribe desde Argentina y quiere saber qué dicta el tarot en su vida general. Monique, mira, te sale la carta del pensamiento. ¿Qué tienes? Es que la vida uno piensa mucho, pero tienes que ordenar tus deseos, tus pensamientos y tus acciones para salir adelante. Y que te dice que hagas un plan de vida. O sea, tengo, ahora quiero adelgazar dos kilos, quiero mantenerme bien de salud, quiero aprender inglés. Entonces, metas cortas que te hagan sentir bien, amigos, para poderte realizar. Que todo el mundo está preguntando, Monique, ¿dónde sacan esas preguntas? Estas preguntas las estamos sacando de los programas de predicciones. Así es. Sí, que tú aquí abajito pones, quiero saber esto, Monique. Y ahí sacamos unas preguntas aleatoriamente, o sea, que todos van a participar para que manden sus preguntas. Así es. Estas preguntas son de predicciones, no del Preguntala a Monique. Preguntala a Monique es punto y aparte. Así es, Monique. Y vámonos con la última predicción de este día. Y esta va para María Teresa Sánchez. Ella nació el 5 de octubre de 1972. Y quiere saber si va a encontrar trabajo porque, pues, ha estado deprimida en los últimos días y vive en Coahuila. Sí, la situación está complicada. Y luego cuando no haces nada, pues sí te da para abajo, ¿eh? Sí. No, y aparte que estás acostumbrada a ganar tu dinerito. Claro. Que para comprar una cosita, unos zapatitos, una ropita. Para el gustito. Sí, para todo. Para todo. Para todo. Que va a ser en otro pueblo cerca de donde tú vives. Pues es un pueblo de 30 minutos o 40 que vas y vienes. Pero donde si no ves que en tu alrededor ya no consigues trabajo, pues a salirte, a buscar a otra parte. Sí. O también autoemplear, de poner un puestito no sé de algo, ¿no? Sí. Sí, sí. Hacer tamales, comidita. Háganlo ricos. Háganle, pongan un extra todo lo que haga. Todos sabemos hacer algo. Algo sabemos hacer que, pues, si no encontramos trabajo, pues, podemos sacarle provecho a eso. Sabes que una de las mejores recetas para cuando tú tienes un negocio es la salsa. Uh. Cuando tú haces una salsa peculiar, como tú la hagas, no quiero que me copien, no quiero que estén copiando a toda la gente. De que, ay, yo hago la salsa como a Moni, Moni, ¿qué le pones? Pues yo le pongo ajo, tantita cebolla, ya al último le pongo cilantro. No sé cómo le digan ustedes cilantro. Y este, para que le dé sabor. Saborcito, claro. ¿Sí me entiendes? Pero lo hago cocida. La coso primero en agua. Ay, ya estoy con la receta. Ni Gastrolab se avisa esta. Ja, 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 ja. La receta con Moni. Ya deben Gastrolab también. También. Pero sí es que me gusta la cocina. Sí. Y no, nunca fui cocinera. Siempre cocinaba a los hombres. Ay. Me los comía, qué pena. Pero me comían más ellos. Ah. Pero traten de poner cosas diferentes y particularmente en tu negocito. Así es. Poner un extra. Un extra, un extra. Pues sí, hay que sacarle provecho a lo que sabemos hacer, Moni. Sí. Y pues bueno, pues a darle. Si vieron un cliente muy seguido, es como yo, va un cliente muy seguido conmigo que tengo clientes de toda la vida, pues yo le regalo el paquete de amuletos. Los tenga, lléveselo. Son carísimos los paquetes de amuletos, eh. Quiero que sepan, pero son garantizados. Así es. Pero le regalo su paquete de amuletos. No, 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 no. Llévatelo y yo te lo regalo. Ay, Moni, para que tenga más afecto. Ay, gracias, Moni. Claro. Pero ahí tienes que ganar tú también a la gente para que vuelva contigo. Así es. O sea, una buena sonrisa, un buen plato. Platicadita. Claro. Claro. Pero lo que está bien platicado son los astros de Moni Vidente los viernes. Uy, pero en todas las bocas, Moni. En todas las bocas porque todos hablan de ello. De verdad que yo voy, que me fui a cortar el cabello. Ay, ¿escuchaste a Moni Vidente? A ver, ¿qué escucharon? No, pues escucho los lunes, escucho mis horóscopios. Los viernes escucho todos los consejos que nos puede dar porque de eso se trata tu podcast, Moni. Sí, definitivamente astros de Moni Vidente los viernes y lunes de horóscopos, miércoles de Pregunta a la Moni y predicciones. Entonces, tienen todo, tienen todo la mano y lo mejor, gratis. Gratis. ¿Tú dónde las escuchas? En Spotify. Así es. A ver, amiguitos, si tu papá, tu mamá, tu abuelita, tu tía y tu tío no tienen Spotify, ábrale una cuenta y dígale, mira, aquí está abuelita, Moni Vidente, aquí la campanita te va a decir cuando sale. Inmediatamente pícale para que la holgase. Y si no tienen Spotify, pues en Apu Podcast, en AMA, son señores. Sí, hay mil plataformas. Pretextos no hay. Pretextos no hay. Sí, sí, sí. Y la verdad es que se van a unir a la tendencia porque, pues, es lo que está de moda. Es que me dijo una señora la otra vez, iba caminando una señora de la tercera edad que me dice, ay, Moni, te quiero y me abrace, yo también, cabecita de algodón, yo también la quiero. Y me dice, Moni, pues, no, ¿dónde te oigo? Aquí, a ver, iba con la nieta, ábrele una cuenta, ponle la campanita y cada lunes y viernes va a estar escuchando a Moni Vidente. No, si ya le compramos una tele grande, Moni, porque quiere verte la tele grande para ver qué dices y todo. Y que bueno, denle gusto a la gente. Sí. A todo el mundo denle gusto. Así es, Moni, pues, como ya lo dijiste, lunes, viernes, en Spotify, miércoles y toda la semana que ustedes quieran ver a Moni Vidente, pues, en el Heraldo de México, en todas las plataformas del Heraldo, ahí va a estar Moni. Y también los lunes está en televisión, en el Heraldo TV. ¿A qué hora te podemos ver, Moni? Ah, en esta mañana. Estoy. De nueve de la mañana a once. Todos los lunes, ahí estoy, para las predicciones, lo que está pasando, pues, este, predicciones, no chismes, pero la gente le gusta saber de los artisteados. Claro. Si se casa, si sale del clóset, si la otra es lesbiana, si qué pasó con Verónica y qué pasó con él. Está embarazada. Lucía Méndez, se la persigue el demonio y que, todo eso. Está bueno, está bueno. Todo eso, todo eso, todos los lunes, en esta mañana, ahí estamos con ustedes, en vivo, completamente en vivo. Así es, así es, y ya saben que tenemos una cita ustedes y nosotras, todos los miércoles en punto de las once de la mañana, en el canal oficial del Heraldo de México, en YouTube, con el Pregúntale a Moni. Así que ahí nos vemos, gracias por acompañarnos, gracias Moni y gracias a todo el equipo. Nos vemos la próxima semana con más predicciones para todos ustedes. Adiós. Adiós. Adiós.